Las razones son los de menos. El principio básico es la transparencia y la rendición de cuentas. Yo no sé por qué causa escozor. Todo recurso público debe ser auditable, es uno de los principios de la Auditoría Superior de la Federación. Agradezco la disposición, presidente, yo me autopropongo para... ¿Qué temer? No hay diálogo, presidente, le pido que me permitan terminar. Ya me está gustando el asunto, porque cada vez que se genera polémica significa que algo anda por ahí. Entonces, vamos a transparentar, vamos a cumplir a cabalidad lo que demanda la cuarta transformación. Vamos a ser el ejemplo y ante eso pido que independientemente de las facultades, las atribuciones, la formalidad de nuestro órgano interno, de la Cámara, del Congreso... Gracias.